Esto está muy cerrado. Yo quiero un mujer que dure hasta que me de la gana. Yo quiero un mujer que dure hasta que me de la gana. Yo quiero un mujer que dure hasta que me de la gana. Yo quiero un mujer que dure hasta que me de la gana. Yo quiero un mujer que dure hasta que me de la gana. Yo quiero un mujer que dure hasta que me de la gana. Yo quiero un mujer que dure hasta que me de la gana. Yo quiero un mujer que dure hasta que me de la gana. Yo quiero un mujer que dure hasta que me de la gana. Yo quiero un mujer que dure hasta que me de la gana. Yo quiero un mujer que dure hasta que me de la gana.